La final de la NFL, un deporte estadounidense que cada vez cuenta con más espectadores en México y especialmente en Jalisco, hizo que algunos bares y restaurantes de Guadalajara fueran invadidos por aficionados en busca de pasar un momento de convivencia. En la avenida Chapultepec, la zona rosa de Guadalajara y uno de los corredores gastronómicos más visitados de la ciudad, varios de estos comercios pusieron a disposición diversas promociones para atraer a comensales a que asistieran a ver el Super Bowl con San Francisco y Kansas City como finalistas. El Bar Porter fue uno de ellos que incluso abrió en un día fuera de lo habitual. Habla Carlos Barrientos, encargado de este comercio. Aquí normalmente el horario es de lunes a sábado, los domingos no abrimos, pero pues ahora quisimos abrir por el evento del Super Bowl. ¿Es tu primer año? Sí, aquí sí. ¿Y cómo les ha ido con la gente? Pues sí ha habido, sí que hay unas reservaciones, pero yo creo que hubieran caído más y la gente supiera que abrimos los domingos. De todas maneras se poseían redes y demás que se iba a trabajar el día de hoy, pero pues gracias a Dios sí cayeron algunas reservaciones para el día de hoy. Las reservaciones en su mayoría fueron de grupos de amigos. Manuel, un aficionado de la NFL desde hace más de 15 años, así lo hizo con al menos otros seis amigos, a pesar de que su equipo no estaba en la final. El gusto por el fútbol americano ya lo tenemos de hace bastantes años y por ver el Super Bowl definitivo, independientemente de que no sea el equipo al que apoye, como tú verás que soy de Ravens, pero sí ya tengo varios años viendo el evento del Super Bowl. ¿Y se cambia, se vienen bien, como muy adaptados? Claro, uno tiene que venir vestido de gala para un evento como el Super Bowl. Ignacio forma parte de otro grupo de amigos en este bar, donde las opiniones sobre el ganador estaba dividida, aunque a la mayoría la emoción los invadía porque era su equipo, Kansas City, quien estaba en la final. Aquí nos lo pasamos a gusto, como siempre, muy bien. ¿Siempre salen a verlo? Sí, cada año, de hecho nos juntamos casi los mismos a ver el Super Bowl. ¿Desde cuándo eres aficionado de este deporte? No, desde los 10 años, 9 años, que me acuerde, así es. ¿Y cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Yo creo que gana Kansas por altas, yo creo que anda ganando un 30, 34 a 10, a 14 tal vez. El York Pub fue uno de los bares más saturados, ahí estaba Alejandro para disfrutar de este deporte. La comida y convivir con sus amigos lo motivaron a salir de casa donde normalmente disfruta la final. Ah, me gusta mucho el Super Bowl, emocionado no mucho porque no es mi equipo el que está jugando, pero sí estoy esperando ver a Kansas ganar. ¿Y a quién le vas tú? Yo le voy a los Steelers, al cual es bastante triste. En punto de las 17 horas con 40 minutos se dio la patada inicial y entre los comensales que portaban playeras y gorras de sus equipos comenzó la emoción y la tensión. Las imágenes son de Yacir González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.